No siento mucho, pero me voy, porque a tu lado me di cuenta que nada soy. Y me casé de luchar y de guerra y de en vano, de estar en la línea de fuego y de meter la mano. No acepto mis errores, también soy humano, y tú no ves que lo hago porque te amo. Pero ya, no tengo más nada que hacer la guerra, me voy y llego la hora de partir. De mi propio camino, seguiré lejos de ti. So take the game and fly away, I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. My blood burning's on the rise, a fire burning in my arms. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. So take the game and fly away, I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way. My blood burning's on the rise, a fire burning in my arms. No, nobody but me can keep me safe, and I'm on my way.